Música Buenas muchachos hoy les traigo un nuevo video De como crear videos para subirlos Pero me voy a enfocar hoy en Youtube Entonces vamos a empezar Y les voy a enseñar los programas que yo utilizo CapCut es el primero Este es el que yo uso para editar todo Pero tiene un problema al final Deja una gota de agua Es como una marca de la aplicación Y pues no es como que Muy agradable dejarla Entonces uso esta otra aplicación Que se llama yogurt Y ahí le corto el pedazo O le puedo agregar otras extras Es como el de arriba Son muy similares estas dos aplicaciones Ahora, ok Con la siguiente aplicación Lo que vamos a hacer es crear la imagen De presentación del video Con esto vamos Con estudios Vamos a poder editar algunas opciones extras Del video de Youtube Cosa que desde el navegador de la computadora Se podría hacer Pero como estamos desde un móvil No tenemos todas las opciones No tenemos todas las opciones Por lo tanto Estudios nos va a ayudar A complementar Y a poder poner esa captura En el video Y por último Pues Youtube Solo estas aplicaciones Vamos a necesitar Entonces vamos a meternos A la primera Que sería esta Catcode Y vamos a darle nuevo No les voy a enseñar Cómo se usa El programa Porque este Sería Para otro video Dependiendo No sé si a ustedes les interesa Pues yo les hago un video más Con respecto a cómo se usan Las aplicaciones Los efectos Y todo lo demás Pero como ahorita Estamos enfocados En qué aplicaciones uso Entonces vamos a lo que vinimos Ok En esta parte Ya seleccionamos el video Lo vamos a agregar Ok Entonces ya aquí digamos Edite Configure Modifique Hice lo que tenía que hacer Con mi video Entonces Ahora le vamos a dar Convertir Tocamos aquí arriba Y esperamos que se convierta Una vez convertido el video Ya nos va a quedar Pero al final Nos va a marcar Nos va a marcar Esa gota de agua Que están viendo ahorita Entonces Qué pasa Que no la queremos Bueno Ya tenemos el video Ya lo creamos Entonces ya no nos sirve Esta aplicación Ahora vamos a meternos En esta otra Ahora aquí Le vamos a dar En más Nuevo proyecto Y vamos a agregar El que teníamos ahorita Y le vamos a dar Confirmar Ok Ahora aquí tenemos El video completo Ok Ahí está ese pedazo Entonces simplemente Pues Como les dije Esto es para eliminar Esa parte Entonces Le vamos a dar acá Seleccionamos Y borramos Ok Ahora nos va a quedar Completo el video Sin gotas de agua Ok Ahora le vamos a dar Guardar Ok No lo va a poner Pero ahí ya sale Ok Ahí lo tenemos Ya tenemos el video Ahora sería subirlo Le damos siguiente Le damos subir Esperamos que se suba Ahora mientras Se está subiendo Ahí está subiendo Nosotros vamos a irnos A esta aplicación Y aquí lo que vamos a hacer Es tocar una foto Vamos a seleccionar esta Vamos a agregarle Aquí hay varios tipos de Se puede editar Ok Bueno tocamos aquí En este lapicito Tocamos en este otro lapicito Y ahora tocamos aquí miniatura Agregamos la imagen Si queremos La colocamos como queremos Y la vamos listo Y ahora guardar Y así va a quedar Ese sería El video Que les traigo hoy Este video Acabo de Lo voy a borrar Y voy a resubir uno Ya Con todos esos pasos Para que ustedes puedan verlo Espero les sirva Y les agradezco Si me regalan un like Suscriban Y comenten Muchachos Ya saben Que les traigo hoy